La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, aseguró que no prevé que su país esté bajo cuarentena un minuto más de lo necesario, tras cuatro semanas para evitar contagios por coronavirus. En tanto, mientras el país de Oceanía se acerca a la mitad de su confinamiento preventivo, la mandataria insistió en que los ciudadanos de todo el país deberán seguir en sus hogares para minimizar el impacto del COVID-19. Indicó que son cuatro semanas de aislamiento debido a que la mayoría de los casos de contagios en ese lapso presentarán síntomas y que de otra forma, si se levanta la restricción antes de lo previsto, se podría ver gente portadora enferma en las calles. La primera ministra informó que Nueva Zelanda tuvo un buen comienzo en contra de la propagación del coronavirus, después de un confinamiento nacional de 11 días y aseguró que pese a la brillante noticia de pocos reportes de contagios, el distanciamiento social debe permanecer mientras los casos se mantienen en calma.